El Departamento de Delitos Económicos de la Policía El Departamento de Delitos Económicos de la Policía Totalmente, bueno les explico, ¿qué pasaba en realidad acá? Este señor usurpaba la identidad realmente de empresarios conocidos y lo que decía acá también el doctor Alejandro Nissen, que ya lo tenemos también en estudio, una de las víctimas, en este caso fue su cliente, ¿cómo es posible que esta persona haya accedido a saber cuánto era lo que tenía la empresaria Gabriela León, un ejemplo, en su cuenta? ¿Es así doctor? Es así, para que la gente entienda el cheque de gerencia o el cheque de ventanilla en este caso, es la necesidad de que el titular de una cuenta corriente se presente al banco a decir, necesito urgente una hoja de cheque porque no tengo la chequea, se me perdió, no tengo deje en el lado, ¿por qué cosa? Entonces, para que la gente entienda más el mecanismo, cómo este señor se paseó por el banco y por diversos bancos y la permeabilidad que hay del banco. Entonces, este señor pide, en este caso, una hoja de cheque de un cliente mío, pero el tema es que conocía perfectamente el saldo que tenía a esa hora. En este caso, ingresó al banco, no sé si se puede llamar el nombre del banco, el banco regional ingresó a las 3 y 31 horas cuando el banco se cerraba y entonces pide un cheque por 150 millones, que es precisamente lo que había en la cuenta en ese momento. Por eso que la sospecha no va solamente, digamos, con la autoría de este señor, sino que también pensamos nosotros en el momento de que hay gente del banco que está pasando informe para saber exactamente cuál es el monto que debe extraer. Pito, vos que conoces bien la causa, me decías porque vos eras empleado justamente de este banco. En realidad cambió el modus operandi, según lo que me dicen, porque en septiembre del 2015, en el mismo banco, en una sucursal, en la sucursal de Subayala, ahí sí retiró un cheque de gerencia. El cheque de gerencia es un cheque que te sirve como un cheque que sí o sí se va a pagar porque tiene la balda del banco. Es efectivo. Exacto. Un cheque de gerencia de efecto. Ahí retiró 390 mil dólares en tres cheques. Tenía un documento de identidad con el nombre del titular de la cuenta y el documento de identidad estaba adulterado, pero la firma coincidía exactamente con la firma de los titulares según el informe de un perito. ¿Por qué? Porque después de haber hecho esta operación, se prosiguió al despido de tres funcionarios de manera injustificada. Después cambió el modus operandi. Se fue a otra sucursal meses después y pidió un cheque mostrador, que es diferente. Un cheque mostrador es cuando te quedas sin cheque y vos te vas y pedís un cheque del banco, que no es un cheque de gerencia. ¿Qué es el caso del doctor? En este caso, 150 millones. Lo grave es que aparentemente el banco no avisó a los funcionarios que existía este tipo de fraudes y se siguió procediendo con la misma persona, supuestamente, en el mismo banco. Es así mismo. Es tal cual, ¿verdad? Ahora, hay un proceso previo a la entrega del cheque. Y en este caso, por ejemplo, el caso de la firma, porque ese cheque de ventanilla, en este caso, el cheque de ventanilla, firma, firma delincuente, firma. Delante ahí del funcionario. Delante del funcionario del banco, firma y lo hizo muy bien. La firma es casi igual que la del titular original, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay complicidad por parte de funcionarios bancarios? Y vas a arrancar, esto arranca ahora, ¿verdad? Yo quiero nomás aprovechar también, Gaby, esta invitación y agradecer al Departamento de Hechos Económicos de la Policía Nacional que atendió y se ocupó de manera inmediata de nuestra denuncia. También agradecer al Servicio Interno de Seguridad del Shopping Mariscal López, que nos facilitaron las imágenes de manera inmediata, a diferencia del banco. Y aprovecho más para la oportunidad para decirle al banco que está muy mal asesorada su gente cuando dicen que no nos pueden entregar, no a nosotros los denunciantes y representantes de la víctima, sino que a la propia policía. Está facultada por el Código Procesal Penal y la Ley 222, Orgánica Policial, a realizar las investigaciones de manera inmediata. Y aparte, si yo soy la afectada, doctor, por favor, ¿cómo me van a entregar? Pero estamos hablando de miles de millones. Pero lo peor de que el concepto, para no darte, es que se trata de un secreto bancario. ¿Te imaginas? Totalmente equivocado. Pero no un secreto bancario, si me extrajeron plata de mi cuenta. 1.800 millones. Un secreto bancario no me pueden dar la policía, la imagen, en el momento. Además, es más de un banco, según decía el comisario. En tres tándares. Entonces, me van a dejar impar, pero te digo, hay un mal asesoramiento. No, hay capacitación al funcionario bancario para este tipo de fraude, ¿verdad? Tito dice que sus compañeros no tenían realmente conocimiento de lo que ocurría. Claro, son personas que tienen 24 años de antigüedad, algunos de ellos, y fueron despedidos. Y el perito dice, la firma es idéntica. ¿Usted también cree eso? Sí, es idéntica. Alejandro, ¿el banco va a reponer la plata? El banco le repuso al día siguiente la plata. Nos fuimos con una escribana pública. Es para el hipotético caso de que el banco nos dé vuelta. O sea, nos me echaban la cabeza a lo de mí y a discutir el tema allí. Bueno, pero le repuso. Le repuso el dinero, sí. ¿Y entonces qué están buscando ustedes? Importante esa pregunta, Germán, porque este sinvergüenza dice que él no hace mal a nadie. Porque sabe que el dinero tiene un seguro. Y que el banco entonces le va a... O sea, el seguro le va a reponer... Así dijo. Vamos a poner un poquito la imagen de apoyo nuevamente. Yo también voy a saltar un camión de caudales. Para que sepa realmente de quién estamos. Ahí está. Para colmo, él aparece espléndido en las cámaras de seguridad de diversos bancos. Y él dice, le pregunto yo ahí en cámara, ¿es esos vos? Y ha de ser mi doble. Pero no soy yo. Y es muy bondadoso con dinero ajeno, ¿verdad? Porque dice que pagó la operación de un chico que tenía un problema de riñón, etc. De lo que cobró. Pero él no cobra, dice, la totalidad. Él trabaja... Este es un hombre instrumento que trabaja con una banda de argentinos que son los que preparan el fraude. Y este entonces es el que hace la operación final. Ale, muchas gracias. El mazazo. Gracias, Ale. Gracias.